El mundo no se llegó a detener A pesar de lo que creíamos ayer Hoy sonó de nuevo el despertador Hoy me siento mucho mejor ¿Han recuerdas aquella pensión? Tantas noches sin hablar de amor Un futuro invierto Lágrimas los domingos Aquello era así Pero el tiempo no en vano pasó Y te preguntas qué haces hoy aquí Las doctrinas de la vida No están hechas para ti No están hechas para ti El ropero abierto de par en par Sin miedo alguno a defraudar Las pinturas de guerra Cubren las grietas Hoy te he visto otra vez Has panchado el uniforme Vuelves a la carga como ayer Hoy te he visto otra vez Has panchado el uniforme Vuelves a la carga como ayer Hoy te he visto otra vez Has panchado el uniforme Vuelves a la carga como ayer Hoy te he visto otra vez Has panchado el uniforme Vuelves a la carga como ayer Hoy te he visto otra vez Hoy te he visto otra vez Has panchado el uniforme Vuelves a la carga como ayer Como ayer Vuelves a la carga como ayer Vuelves a la carga como ayer Vuelves a la carga como ayer